Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. Con el Alzheimer solo se pierde la memoria. Te molesta que te llamen loco. Cuando conoces a alguien le dices que tienes el VIH. Te costó aceptar tu discapacidad. Te has visto una calle por tu mala cabeza. La esclerosis múltiple es mortal. Música Y ya está. ¿Los migrantes venyes a quitar el trabajo a los españoles? Yo creo que no. ¿Por qué? Yo me nacionalicé y, bueno, oposité a mis trabajos con pleno derecho. ¿Quién viene a quitar los trabajos? Bueno, y pensarlo perfectamente. Pero igual que uno de Madrid puede pensar que uno de Sevilla cuando viene a Madrid también le va a quitar el puesto de trabajo. Yo tengo comida japonesa a un puesto en Mercado Anton Martín. Y yo doy el trabajo a españoles o más, otro tipo de inmigrantes también, así que... Yo vengo de la hostelería, soy cocinero y a mí me gusta estar en mi trabajo. Los españoles dicen que nosotros le quitamos el trabajo, pero no es así. Pues a raíz del 11M de 2004, pues eso, he cambiado mi futuro y quise contribuir de una forma más activa y nada mejor que la Guardia Civil. Decir, por ejemplo, ¿veníces a quitar el pan a los madrileños? Y yo no, tío, porque yo estoy aquí, llevo 5 o 7 años trabajando en una empresa, con trato fijo, porque creo que me lo he ganado, me lo he currado. Entonces, por lo cual, si tú no quieres trabajar y no quieres dar lo mejor de ti, si te echan, no diga eso. Si quieres competir, pues compete y trabaja. Los españoles siempre buscan trabajos fáciles y no los trabajos que los inmigrantes agarramos. Un español, por ejemplo, no te va a trabajar de lunes a domingo. El inmigrante que sí, ¿por qué? Porque es necesitado. Los inmigrantes, aparte de que nos dan los peores trabajos, a veces no nos pagan la seguridad social cuando no tenemos papeles. O si no, se alargan el trabajo diciendo que te van a dar papeles y papeles y nunca te dan. Lo que pasa es que al ver que tú no haces un trabajo, por ejemplo, hubo apogeo, la construcción, la geriatría de cuidar a los ancianos, gente que no quería limpiar baños, retretes, todo eso, entonces nosotros venimos, lo cogemos, porque ese es un trabajo, entre comillas, digno, pero que aquí nadie quería hacer. El primer puesto de trabajo que conseguí en España, gracias a CEA, fue a Zafata, a British Airways, a la facturación. Me sorprendía que la gente pasaba y me miraba como si había hecho caca encima, no entendía por qué. Claro, porque después entendí que porque había muy pocas personas de color que tenían este tipo de trabajo. Yo cuando vine de mi país, yo podía enseñar inglés porque yo soy traductor, soy secretaria bilingüe y traductora, pero los años que yo he venido no había covalidaciones, no había nada, pero a mí no me ha importado limpiar, porque lo que más me interesaba es sacar adelante a mi hija. Yo también estoy trabajando en el empleo doméstico. Yo soy licenciada en administración de empresas, tengo un máster en alta gerencia en cooperativismo y trabajaba en una buena empresa allá, tenía un buen cargo. Yo me quedé aquí ilegal, quiere decir sin tarjeta de residencia y permiso de trabajo. En aquel tiempo no estábamos en la Unión Europea y entonces pues yo tenía mis estudios de Bulgaria, terminé Willisdown College dos años, un colegio inglés. Luego terminé dos carreras vinculadas con economía. Es que el trabajo que tocan a los inmigrantes es limpiar la casa, planchar, cuidar a los abuelos al campo. No podemos trabajar con la titulación que nosotros tenemos por la ley de extranjería, que te bloquea y te crea un muro a la hora que tú quieras homologar tu titulación. Entonces siempre tienes que dedicarte a trabajos precarios. Más de seis años o siete he tenido que trabajar cualquier cosa para sobrevivir. y para poder seguir adelante, pero no mi profesión. Claro que hay una barrera hasta que demuestres tu capacidad. Y teniendo en cuenta la cola del paro que tenemos en España, por supuesto que si hay una barrera siempre van a elegir más a un autóctono que a una extranjera. La vista está, entras en cien tiendas, vas a encontrar dos personas de color, dos inmigrantes. Hay empresarios que le da igual que seas inmigrante o que seas español, y hay empresarios que prefieren el español que el inmigrante. Los empresarios piensan que las personas de color no atraen, no atraen la clientela. Ningún empresario que tiene empresa va a preferir contratar un español solamente por la nacionalidad, ¿vale? El empresario va a contratar a la persona más adecuada porque es mejor preparada. Pero hay empresarios buenos y empresarios malos. O sea, la persona que me hizo los papeles a mí, que me hizo ayudar, fue un empresario bueno. Porque yo creo que es para que te contraten un empresario, o sea, tiene que haber algo en ti para contratarte. Da igual que sea español, que sea de Asia, que sea de África, que sea donde sea. Y si te contratan, si no vale, pues te echan. Hoy en día ya se está produciendo, no es un deseo, es una realidad, ¿no? Que hay muchísimos ciudadanos de origen asiático o chino que ejercen profesiones liberales de todo tipo, desde medicina, abogacía. Que soy una persona que no paro. He estudiado todo lo que puedo, toda la formación que salía y me apuntaba a todo el curso. Todo, me da igual lo que sea y lo que fuese. Y por suerte eso me ha ayudado a salir para adelante. Y me ha ayudado a estar por donde estoy hoy en día, por mi esfuerzo y mi constancia. He creado en constancia, no creo en la suerte. El mundo se está globalizando y yo creo que todos tenemos derecho a tener nuestros trabajos, pero siempre conforme a la ley. ¿Por qué dejaste tu país? Pues dejé mi país porque estaba harta de la corrupción que había y de la falta de oportunidades para trabajar en algo que había estudiado. Mi madre ha estado aquí y luego poco a poco iba trayendo a mis hermanos de los más pequeños a los más mayores. Y yo como era la mayor era imposible hacer una agrupación familiar. Entonces, gracias a varias personas me han ofrecido una oferta de trabajo y venía aquí y aquí estoy. Vine con seis años y como quien dice fui inmigrante involuntario. Vienen mis padres antes y por cuestiones económicas, políticas y luego me trajeron a los pocos años, cuando tenía seis años. Soy de Bulgaria y llevo dieciocho años aquí en España, en Madrid. Soy oriental y para concretar más, pues nací en China. Yo nací en Japón, yo soy japonesa. Yo nací en Kawasaki, donde la moto. Yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? De Kawasaki. Yo soy de Paraguay. Estoy hace unos nueve años aquí en España. Era el deseo de viajar, de conocer. Siempre me gustó España. No me gustaba la sociedad japonesa, porque la gente no habla mucho y tiene que poner la misma lopa en el core. Tiene que hacer todo el mismo pensamiento. Demasiada gente y no toca, no comunica. Entonces, no me sentía bien desde pequeña. Inicialmente mi madre ya estaba viviendo aquí y me dijo, vente a pasar un tiempo conmigo. Y con el tiempo le traje a mi hijo. Tengo un solo hijo y me lo traje conmigo y estamos viviendo aquí en familia. Y luego fui para conocer el mundo, para buscarme mi vida, mi misma. Fui a India y ahí conocí a un madrileño. Y ahí por amor estoy aquí. Yo soy boliviana. Sí, boliviana. He vivido, vivo aquí 30 años. Me vine con mi esposo y mi hija. Soy de Ecuador, Guayaquil y tengo 16 años aquí en España. Llegué en el 2002. Yo en Bolivia he sido secretaria bilingüe traductora. He trabajado en empresas americanas. Y después me puse un negocio, pero me fui mal en el negocio. Entonces pensé en venirme a Madrid y empecé a trabajar de lo más bajo que no me ha importado. Lo que me interesaba es sacar adelante a mi hija. ¿Por qué llega a España? Porque estaba mi familia, mi tía, y cogió, le dijo a mi madre que si le interesaría venir aquí para un mejor futuro. Y madre dijo, sin pensarlo dos veces, dijo que sí. Y fue la primera que emigró de nosotros acá. Dejé mi país por mi hija. La mina nació con una discapacidad intelectual. Bueno, porque dejé mi país es para mejorar la economía y vivir con calidad de vida y demás y ayudar a la familia. La sociedad te considera como una mujer manchada por tener un niño así. La estigmatización, el rechazo. No tuve otra opción, no otra elección que emigrar. Todo lo que decían que Dios estaba enfadado por mi culpa, por enamorarme de un cristiano. Yo con 16, tan pequeñito era tal, y todo flaco, y cogí la patera y dije, pues me voy para España. ¿Dónde? Pues no lo sé, donde sea. A mí da igual, pero quiero empezar a España y fuera. Crucé varios países viajando en camiones, autobuses, cruzando el desierto y logré cruzar la orilla del mar Mediterráneo y llegar a España. Al llegar a España pisé la tierra y dije, guau, ¿en serio que ya estoy en Europa? Porque ya veía la luz y todo ha cambiado para mí. Y dije, guau, o sea que ya estoy en Europa en sí, o sea, no me lo creía. Para mí fue uno de los días más felices de mi vida. ¿Qué te sorprendió al llegar a España? Muchas cosas. Pues la calor que hacía me sorprendió muchísimo porque en mi país la temperatura baja, incluso hasta menos 25 grados. La seguridad que uno tiene al caminar por la calle, ¿verdad? Y salir de noche y poder llegar a tu casa tranquilamente, eso es algo que no se vive en mi país. Cuando llegué a Madrid me sorprendió mucho la cantidad de gente en el metro y todos con un libro leyendo y todos van corriendo de un lado al otro. Y yo decía, madre mía, la gente muy estresada aquí. En España me sorprendía que los niños con discapacidad intelectual sí que podían salir y pasear con sus padres como si nada no pasaba. Te ven así con panuelo, te quedas en el parque sentada y te hablan y tú no sabes contestar, confundes las palabras. Entonces hay algunas frases que para nosotras significan una cosa y acá significa otra cosa. Lo más curioso siempre es en coger, que significa tener sexo en mi país y acá es sujetar algo. A mí me sorprendió que los españoles hablaban muy fuerte y malas palabras, que eso no hay en mi país. Fuimos a Gran Vía y había una fiesta y me sorprendió porque los hombres estaban besando y con tacones y bailaba. Y me sorprendió porque pensaba que eso es normal en España, pero era orgullo de gay. Pero no me dijo, entonces pensaba, ahí sorprendió y yo decidí en ese momento, ah, quiero vivir a España. Que la gente tiraba todo en los bares, en los desayunos, tiraba todo el papel al suelo. Y me extrañaba cómo no les echan del bar, por ejemplo. Me quedaba sorprendido porque como allá es muy católico, muy allá estricto de que, ah, no, no puedes estar con nadie, no sé qué. Y tú ver aquí que tu chica con tu chico iban a dormir juntos, o sea, fue otra cultura, otro, guau, ¿qué pasó? Me sorprendió el olor, el olor a lácteos. El olor a pasar, me acuerdo que en Barajas, nada más, cuando vi a mi padre, aparte de ver a mi padre, ya noté ese olor que me dio de alguna cafetería o algún lado. ¿Qué me sorprende llegar a España? Un montón de cosas, porque es completamente diferente, como tú lo sabes, Europa y África son dos mundos muy, muy diferentes. Mi madre tenía esa creencia de que, como los niños sientan, era más alto que yo, porque yo era muy encrenque, y tampoco es que seara muy alto. Pero, bueno, pues le dio porque tenía que tomar leche. Pensaba que, bueno, que me iba a poner así de alto y de rubio, pero bueno, eso no ocurrió. ¿Te han agredido o insultado alguna vez por ser migrante? Sí. Me vais a hacer de llorar con esta pregunta. Pues sí. Muchas veces. Perdón. Sí, todos los días, en los metros, hay varias maneras de insultarte, ¿me entiendes? Cuando te sientas en el metro, o se levanta la persona que tú has encontrado ahí, o nadie no se va a sentar, prefieres estar de pie. Gracias a Dios, no. A mí no. A mi madre sí la han agredido, verbalmente, y le han dicho una palabra muy fuerte, inclusive le quisieron golpear. Lo único que como no distingue, somos Asia muy grande, me llamaba siempre, hola China, hola China, pero yo no soy china. Y yo soy japonesa, pero luego contesto, yo soy japonesa y ya está. Pues sí, es verdad, que es una curiosidad natural de los niños que te preguntan, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Qué comes? ¿Si duermes? Me decía uno si dormía. Pues sí, si duermo. Aunque tenga los ojos así rasgados, pues alguna vez te los cierro del todo y otra vez los abro. Las típicas cosas que podemos encontrar, entrar a una tienda y te dicen, mira, estaba como una monja. Y una señora tenía un papel de un periódico, creo, enrollado en la mano y venía caminando con mi compañera. Estábamos cruzando en Bravo Murillo y la señora tenía el papel y a todo el mundo que era de color le golpeaba. A tu país, a tu país, a tu país. En el instituto. O sea, yo, a ver, ahora sí sé bullying, pero en ese entonces era, no te dejes ver las huevas, o sea, no te dejes ver la cara. Y sí, se metían mucho conmigo, pero yo no me dejaba. O sea, por tanto por el hablado, porque era de otro país. O te miran, vas por la calle y te dicen, mira a esa talibán, ¿cómo va? O sea, son cosas muy, muy desagradables, muy malas. O cuando hace calor y la gente dicen, Julín, ¿cómo va esta tapada? Madre mía, ¿no tiene calor? O sea, tú lo estás escuchando. Pero intentas evitar el decir, a ver, ¿qué le voy a contestar a esa mujer? Ha habido un muchacho que me dijo, sudaca a tu país, pero él no se daba cuenta que su madre era portera en Francia. Y para insultar, primero hay que hacer funcionar la cabeza y después la lengua. Que yo salgo a la calle todos los días y salgo a luchar, porque siempre me preguntan es, ¿qué es lo que voy a encontrar hoy en la calle? Voy a encontrar uno que me va a insultar otra vez, voy a encontrar uno que me va a agredir, voy a encontrar uno que me va a hacer una mirada que a mí no me agrada. Y siempre esa pregunta la tenemos ahí. Recuerdo que una vez estaba en una casa familia trabajando y me dijo, haz la lista a la compra. Ahora entonces estaba haciendo la lista y después leyó y me dijo, ¿no tienes errores? ¿Cómo que errores? Y no, no tienes errores ortográficos. Y por supuesto que no, le dije, ¿cómo voy a tener errores ortográficos? Soy una persona preparada. Le dije, no me he caído un árbol, ¿verdad? Pero esa discriminación que, como diciéndote, ah, qué raro que sepas escribir, ah, sabes hablar bien. Y al parcar en doble fila había un montón de gente, ¿no? Y dije, bueno, me voy a dejar el coche en doble fila, cuando sale alguna coche pues me meto el mío, ¿no? Que voy a estar atento, pendiente y demás. Y estaba ahí, de repente un señor quería salir y me despisté un poco y dijo, ¿de quién es el Volkswagen Bora que está ahí, el gris tal? Y yo no lo escuché. Y había un señor mayor al lado, dice, es el negro que está sentado ahí. Simplemente me molesta el gesto y el tono. Porque es lo que soy, hay que ser realista en la vida. Veo que los españoles no saben que ser migrante es la cosa la más dura, es la decisión la más dura que uno puede coger en su vida. Porque sobrevivimos, somos héroes. Como migrante parece que uno, o sea, que la gente espera que tú seas más tonta o que no estés preparada y eso duele. Por mi español, que tú te sientes y tú seas legalmente, hay muchas personas que te ven totalmente extranjero. Por eso nunca me he sentido de acá después de 13 años. Y no sé si algún día me sentiré. Al fin y al cabo, pues las personas somos personas, da igual de dónde venimos o qué religión tenemos o qué nacionalidad. Somos personas y ya está. ¿Cuáles son los prejuicios sobre tu país que más te molestan? Por ejemplo, que la mujer es somisa al marido. Me molesta un montón. No me gusta. Que las mujeres son busconas. Que son muy provocadoras. Que vienen a sacarle a los maridos a las otras mujeres. No me gusta cuando dicen, es que en Marruecos vas y te compran con camayos o no sé qué. Te cambian por camayos. Que los hombres son todos borrachos, violentos y que no quieren trabajar. Que nosotros somos borrachos es mentira. Porque a mí no me gusta beber. Muchas veces me han dicho que los búlgaros roban coches. Y yo les he preguntado que por qué llevo tantos años con el transporte público cuando me podría haber robado un coche fácilmente. Porque ustedes, los migrantes, vienen a robar. O sea, que andan detrás de ti si estás haciendo un trabajo para ver si no te llevaste algo. O te dicen, ah, y tú siempre te has portado bien como diciendo, tú nunca me has robado. Que robamos bancos y robamos tarjetas de bancos, sí, tampoco. O sea, por uno no vamos a pagar todos. Que la mujer no sabe leer, que la mujer no llega a las universidades. O sea, esas cosas no es la realidad. Me gustaría cuando, por ejemplo, sacan la noticia, que no sacan solamente la cosa negativa de mi país. O sea, en África en general. Que es una cosa que nunca lo entiendo. Cuando me dicen panchito, odio cuando nos dicen eso. Porque yo no soy... Panchito es una palabra que traigan de Estados Unidos, que es como un cacahuete. Y después decían panchito. Que eso es un insulto a los mexicanos. Pero yo no soy mexicano, soy de habla hispana, sí. Pues existe un bulo de que, bueno, que los chinos... Los chinos, los chinos cuando fallecen, pues terminan en algún tipo de restaurante o algo así, ¿no? Pues me han llegado a decir muchísima gente. Porque decía que no veían chinos que no enterresen aquí. Mi pregunta es, ¿a cuántos entierros vas tú? ¿Qué es lo que más te gusta de los españoles? Todo. Me gustan muchísimas cosas de los españoles y de España. Pues tienes buena vida y sales a la calle y hablas. Son gente abierta. Son gente que cuando te quieren, te quieren de verdad. El carácter español... Es mi carácter. O sea, yo me he criado aquí y... Y ha forjado mi forma de ser. Sí, son divertidos y muy sociables, ¿no? O sea, siempre que con colegas madrileños son... ¿Qué tal, miga? No sé qué. O sea, siempre te preguntan... Hola, ¿qué tal? Por lo menos yo cuando llegué aquí me decían... Hola, ¿qué tal? Perdón, te conozco, pero eso es de ustedes, típico de aquí. Son gente muy... Muy hospitalaria. Son gente abierta. Es que ya estoy muy vinculada emocionalmente y tengo muchos amigos y los quiero mucho y quiero a España. Me gusta la calidez, que cuando... Parecen muy fríos y muy bordes al hablar, así muy rectos, pero cuando los vas conociendo te das cuenta que son personas muy amables, encantadoras. Hay racistas, como en todos lados, como en mi país también y en todo el mundo. A mí de los españoles me gusta que son muy solidarios. Siempre están ayudando a los países que tienen problemas y también que ayudan a los niños para la salud. Ayudan a mi país, ayudan a todos los países sudamericanos. Los españoles en sí me gusta la cultura española, por supuestísimo. Aunque no como jamón, me encanta vender jamón porque trabajo en la estalería también y vendo muchísimo jamón y el vino sobre todo también. Primero me gusta la paella. Me encanta. Me gusta la tortilla española y su paella. En mi casa me encanta preparar fabada y cocido maileño para toda la familia. Mi hija Diana, hace más de 10 años, cuando iba en la guardería, volvía a casa y decía, mamá, quiero comer cocido o mamá, quiero comer tortilla. Y claro, pues yo no sabía cocinar esto y cuando empecé a aprender más o menos cocinar el cocido me decía, mamá, ¿por qué no te sale como en la guardería? Digo, tranquilidad, hija, voy a aprender. Y así aprendí la comida. Me gusta la comida, la alegría. Me ha encantado que el verano, que el día en el verano dure tantísimo tiempo. Y de aquí, de Madrid, el tiempo, o sea, la hostia, o sea, ver cómo el otoño, cuando se cambia, viene el frío, se caen las hojas, el frío ese, no sé. Tienes que vivir en Madrid para sentir lo que yo siento, ¿no? ¿Y lo que menos te gusta de los españoles? Es que aquí son la gente muy cariñosa y muy amable y habla entre al lado que estaban esperando en parar de autobús. Pero cuando pone el coche, va a ser muy, muy rojo, ¿no? No sé por qué, la gente como grita y, ¿cómo se llama? Pi, 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 hacía muchos fones. Y yo nunca he usado esto. Ya tantos años que vivo aquí, ya me he adaptado, ya no critico ni nada porque pues ya los conozco suficiente. En Japón porque no hay papelera, pero está muy limpio. En cambio aquí hay muchísima papelera, pero está muy sucia. Lo que menos me gusta de España, los españoles, pues ahora mismo, pues es una pregunta muy complicada, pero bueno. Me siento súper fatal cuando llamo a cualquiera, por ejemplo, Iberdrola o teléfono o lo que sea, es que nunca puedo conseguir cosas que yo quiero. Que a veces son un poco, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Un poco como agrio, así cuando tienen ese temperamento de que, cuando dicen, ¿qué pasa, tronco? Ese de, que tú dices, sabes, esa chulería. Que dicen muchas groserías a mi gusto, dicen muchas palabrotas. Entonces, eso de repente uno siente como, como que te choca de repente hasta que te acostumbras que ellos hablan así. Que en el baño, el mundo del baño, el servicio en Japón es una maravilla. Que tiene botones, música, luces y a veces turistas no saben cómo tienes que utilizarlo. Y aquí, un poco complicado, sí. Lo que no me gusta de los españoles es que aún no aceptan la diversidad, ¿no? Porque cuando veo la diversidad racial y étnica que hay en los colegios, en las plazas, en las calles, es bonito. Pero los españoles no lo aceptan. Pues se tienen que abrir un poco y conocer otras culturas y comer otras comidas y ver otros bailes y probar otras cosas, ¿no? Te osía solo verte y ya te ponen la cruz, ya te juzgan, ya te ponen los prejuicios. Vamos, aquí tienes más de 200 países viviendo en la Comunidad de Madrid, ni hace falta viajar. Si te abres un poco, pues los conoces. Pasa mucho aquí en España, buscar a una persona sin conocerla y sin darle la oportunidad de conocerla. Y no me gusta tampoco que las miradas que a veces te echan en la calle o cuando entras a algún sitio, o hay que cambiar, hay que cambiar esas miradas que hacen de sentir al otro que es diferente, que no tiene sitio aquí. Es que muchos se avergüenza de ser españoles. Sí, porque la palabra España, la bandera España, es una cosa como decir yo. Simplemente podemos decir a la gente que vaya a la calle y diga que yo soy español. Parece que es una cosa como que se está haciendo una apología de otros tiempos. En España hay muchísima gente que se quejan por vicio, así de claro. Muchísima gente, porque no sabemos lo que tenemos aquí. Y yo creo que ese para valorarlo de verdad tiene que viajar y ver pobreza y ver cosas. Y cuando regresas y vuelves a España, te lo juro que lo vas a valorar, porque aquí tenemos todo. No nos falta nada. Es difícil ligar con los españoles. Bueno, eso yo no sé, porque yo he venido con mi marido y mi hija y me he dedicado al trabajo. No he tenido tiempo para ligar con nadie ni que nadie me ligue tampoco, porque ella era viejita, mayor y todo. Ay, qué gracioso. Yo creo que no. A ver, que ligar no tiene nacionalidad. Si sabes ligar, ligas y si no, no depende de la nacionalidad, digo yo. No es difícil como japoneses. Más fácil. No, no es difícil, porque tú le hablas con el acento que uno tiene y aunque no creas, le causa gracia, el mi amor o no sé qué. Y aprender que, ven, vamos, te enseño a bailar salsa, bachata, merengue. Y no, para mí no fue difícil. Dios no me ha dado un físico para poder lucir una agenda amplia, pero tampoco he tenido problemas. No, no es difícil ligar con ninguna persona siempre que no tenga una barrera contra ti. Eso ya depende del gusto y de que a ti también te guste. Te puede decir guapa, pero más allá, no sé, no sé yo, pero vamos, que no es difícil. Según la experiencia de mis amigas y tal, no es difícil. Las amigas ligar con españoles es difícil. Difícil, por lo que escucho, ¿no? Porque tienen, este, qué dirán, es una barrera de qué dirán, presentarte a su familia. Entonces, es un poco difícil. Todo depende. Si tienes idioma, pues, no crees que sea muy difícil, ¿no? Depende de la persona y demás. Pero si no tienes idioma, obvio que sea difícil porque no vas a entender, no lo puedes expresar como realmente quieres expresarse y demás. Mi hija siempre ha estado con la gente española y, pues, ahora es casada con un español. Y yo vine por amor. Y... ¿Pero qué te cuento? Todo. Mi marido sí es búlgaro, sí. Y le conocí aquí en España y, nada, nos enamoramos y nos casamos y... Llevo casado, felizmente casado, cuatro años con Alessandra. Ella es rumana y nos conocimos trabajando y tenemos dos pequeños. Mi mujer es ecuatoriana, la conocí aquí, pero es nacionalizada. O sea, y ya yo mucho con ella. O sea, yo no pensé que iba a estar con ella de mi país. Yo vine aquí hace 11 años para conocer más de mi novio que conocí en India. Así que vino por mucho amor. ¿Qué es lo que echas de menos de tu país? Todo. Echo de menos todo. Porque allí soy una reina y aquí no soy nadie. El vecino, ni hola, no te dice. Entonces, eso es lo más doloroso. Porque en África, hola, todo el mundo, antes de ir a la cama, compartáis muchas cosas. Pero aquí, ni siquiera no sé cómo se llama mi vecina después de 10 años. Para empezar, mi familia, mi casa, mis costumbres y el estatus que tenían. Pues mi familia, que está en Japón, y comida. Ah, y agua termal. Mi familia, he hecho mi familia, pero nunca he echado de menos la comida o nunca he echado de menos los lugares. Mis amigos, sí. La seguridad de ser ciudadana y de saber que cuando voy por la calle, la policía no me va a decir, presénteme tu documento para ver de dónde eres. Eso es lo que yo echo de menos de mi país. Mis amigos de infancia, sobre todo mi abuela, que la he hecho muchísimo de menos. De hecho, voy una vez al año a verla. Te echas de menos tus raíces, tu vida, tu gente, aunque tengas una vida aquí. Pero siempre la tierra te tira, piensas, dices, pues mira, si fuera a Marruecos, pues mira, haría esto y esto y esto. Pero aquí, como no es, no puedo hacerlo. He hecho de menos a veces. Como un día, por ejemplo, el día de fiesta de cordero, se ha hecho muchísimo más o de menos porque aquí casi no se celebra. También el día de fin de Ramadán y el mes de Ramadán también, se ha hecho muchísimo de menos en África y demás. Pero yo lo que extraño es la fruta, o sea, la fruta y la grosella, el mango, eso que se comía ahí en verano, que tú decías, lo cogías desde la mata, te subías, lo pelabas, con la asa y lo comías. Comida, tenemos callejero, un montón de tipos de comida, muy, muy económico. Y todos los restaurantes, todos son muy buena calidad. Eso es lo que he hecho de menos. Encogemos otra. ¿Qué harías para fomentar la integración? Primero, enseñar mi cultura, que hasta el día de hoy, para la gente de aquí es un disfraz. Fomentaría que aprenda a los ayuntamientos que no podemos seguir pintando los reyes Baltasar, porque hay muchos africanos. Habiendo comunicación, yo creo que es la clave de la integración. Puedo enseñarte mi idioma, puedo enseñarte mucho el francés. En mi país, por ejemplo, hay 274 tribus y que puedo enseñar a muchos. Que los padres debemos enseñar a nuestros hijos que no debe haber racismo. Cuando un niño te llega a casa y te dice, mamá, es que Álvaro ha dicho a Moja que es terrorista, mamá. ¿Qué voy a decir al niño, me entiendes? Cosas así. A mi criterio, que debería empezar en los colegios, porque en los colegios que el negro, que el chino, y siempre va mirando que este es sudaca, no es sudaca, y pues eso es un problema. Los compañeros de clase de tu hijo van a colegir dos, tres años, y los padres, tú le dices hola, cuando ven a recoger los niños, sabes, le cuesta contestarte, porque al contestarte tendrá que evitar a tu niño a su cumpleaños, ¿me entiendes? Hay que cambiar algo en nuestra educación de los niños, en el colegio, en el instituto, en universidades, hay que empezar de ahí. Porque aprender a un niño que no puede juntarse con un niño de color es educar a un monstruo. Tienes que saber que no existe solo una cultura, es muy buena la diversidad en sí misma, saber del otro, acercarte al otro, ser vecinos en el mismo portal y uno de cada país es muy bonito. Si yo pudiera, pues haría eso. Todo el mundo que viaja donde le da la gana, vive donde realmente le gusten y fuera, sin frontera. ¿Yo qué haría? Pues, no sé, más trabajo de a pie con jóvenes, con el colectivo migrante, con asociaciones, que haya más ayudas para que se sientan más aquí. Los españoles también tienen que saber que esta persona migrante no es mala, no le viene a robar, sino que viene a construir también un futuro, así como ustedes hicieron en aquella guerra que tuvieron y migraron para Latinoamérica. Fueron recibidos con los brazos abiertos y eso es lo que nosotros esperamos también a cambio. Yo estuve sin papeles, pero estuve, ahora estoy integrado, sé las fiestas aquí, las fiestas nacionales, quién es el presidente, quién es el rey, o sea, sé lo que hay aquí, pero hay gente que no lo sabe, pero eso también depende de cada uno, ¿no? Si tú quieres sentirte aquí o de allí, si quieres estar con él, ¡ay, ay, ay! Si estuviera allí, ¿no? Ya, estás aquí, aprovéchalo, la oportunidad que está la vida y sigue para adelante, ¿no? Pues lo que haría es más acontecimientos, más puntos de estar juntos y más conocernos unos a otros para que se esfuma el miedo de lo desconocido. ¿El viaje ha merecido la pena? Sí. Para mí he sido una mujer muy positiva. Desde que he llegado a España me he puesto a trabajar y hace dos años nos hemos jubilado yo y mi marido. Gracias al esfuerzo y al trabajo que hemos demostrado. Y hemos sacado adelante a nuestra hija. Yo sí tengo que elegir otra vez. Otra vez vengo a España. Yo creo que viajar, migrar y conocer otros países siempre merece la pena. El viaje vale la pena lo siguiente. No me arrepiento ni me arrepentiría nunca. Me morí con mi mentalidad antigua y nacer otra vez. A mí me ha sido la pena porque hoy en día mi familia vive súper, 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 súper bien y yo también vivo súper bien. Gracias a Dios, saludos. Y trabajo, tengo. De hecho, un trabajo fijo. Y trabajo en el mundo de la moda. Y trabajo hostelería. El viaje físicamente es un viaje de avión. Pero personalmente es un cambio de vida totalmente. Es lo que me ha hecho ser persona. Sí, sí vale la pena. Porque aquí tengo mi familia, tengo mi hija, tengo mi mujer. Voy a ser padre otra vez. O sea, tengo trabajo estable. Sí, me siento, soy madrileña con cara japonesa. A ver, además tengo ahora hijo, nació aquí, así que es un madrileño cien por ciento. Yo si me sacas, por ejemplo, de España, yo creo que parezco un pez que lo saca del agua. Ya se pierde, ya se muere. El viaje ha merecido la pena porque saqué a mi hija de la oscuridad, porque ella está feliz. Yo cuando llegué aquí no sabía ni hablar hola. Y me ha costado muchísimo adaptarme, pero ya hoy en día me siento como un español más. La ilusión de volver a ver su mirada me dio la fuerza, ¿no? De luchar contra las olas, contra el mar salado. Porque cualquier mamá lo haría por su hija. Fue duro, ya es largo, largas horas. Pero llegué a la orilla, porque aquí estoy hoy. España es mi país, Madrid es mi tierra. Soy de Ecuador, pero pienso quedarme aquí hasta el último día que mi corazón veje a latir. Hemos terminado. No, 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 no. Ah, no. No, 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 no. Estaba nervioso porque no sabía cómo estar viendo la cámara, pero bueno, al final, chévere. Espero que los españoles no se enojen si hablan mal. No he dicho lo que he visto y punto. A lo mejor hubiera dicho cosas mejores y no tantas tonterías, pero ya veréis vosotros. ¿Cómo te has visto? Bien, bueno, no me he visto. Te he visto a ti. Puedes salir cuando quieras. Genial. Gracias. Bueno, voy a decir adiós en Mandinka, ¿vale? Que es la de mi madre, la materna, ¿vale? Puedes salir a mi lado. 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 Gracias por ver el video.